¿Qué es la causa de los cuadernos? ¿Qué es la causa de los cuadernos? En el invento de esta causa y nos llama también a reflexionar un poquito más acerca de lo mucho o lo poco que hicimos o que se hizo o que hizo este gobierno con respecto al Lomfer. Creo que este gobierno dentro del aspecto judicial tiene varias alistas todavía sin resolver, más que sin resolver, sin enfrentar. Son el tema del Lomfer que sufrimos aquellos que fuimos exfuncionarios tanto de Néstor como de Cristina. No todos, pero una gran parte de aquellos funcionarios que ocupaban lugares claves para decisiones claves, para pelearse o enfrentarse con aquellos lugares de poder, el poder económico real de este país, que hoy por hoy uno ve algunos intentos de querer enfrentarlo para corregir, por ejemplo, el tema precios o el tema inflación, pero nos seguimos quedando en expresiones y no en acciones. Entonces lo que se necesita es pasar a acción y perder el miedo. Ese miedo viene en gran parte de la persecución que sufrimos aquellos exfuncionarios, ¿no? Que este propio gobierno no dio la batalla para poner las cosas en su lugar, ¿no? Y después con respecto a la causa, y me gustaría por supuesto que, porque por algo no entregaron los originales y estas pericias se hicieron sobre copias, ¿por qué? Porque los originales también te van a indicar, con un tema de grafología, cuándo fueron escritos, cuándo fueron hechas las modificaciones y de quién es la letra. Porque sería oportuno y muy conveniente conocer de quién es la letra, más allá de ese escrito de Centeno, ¿no? Y para conocer la letra es simplemente pedirle a los cuatro o cinco que estuvieron en supuesto contacto con estos cuadernos y hacer una pericia sobre la letra de ellos. Cosa que no va a ocurrir, por supuesto, ¿no? Los autores intelectuales se deben estar en parte riendo de todo esto, ¿no? Y eso es lo que a veces me preocupa, pero ya no por mí ni por aquellos que fuimos perseguidos y fuimos encarcelados, sino por lo que te decía, por la predisposición de aquellos que hoy son funcionarios y los que lo van a hacer en algún día de realmente sentirse protegidos cuando se enfrentan al poder económico de la Argentina, cuando luego dejan de ser funcionarios, bueno, esa persecución continuará si no se toman las medidas que se deben tomar para proteger a aquellos funcionarios, ¿no? Sí. Roberto, un tema, bueno, que es de esto, pero que también me dio intriga en los últimos días. ¿Vos, cómo era tu relación, digamos, imagino, bueno, una relación normal con un chofer, pero a vos te llamaba algo la atención de Centeno, te sorprendió totalmente, ¿cómo era en el día a día? No, la verdad que a mí me sorprendió totalmente, una relación, por supuesto, buena de una persona que, un trabajador que era chofer con un funcionario. A mí me, por supuesto que me sorprendió todo esto, y por eso también, después de las distintas fristas que fue tomando esta causa, no me sorprende estos hallazgos, para nada, y al contrario, me gustaría que sigan profundizando, como te decía, para saber cuándo fueron hechos, cuándo fueron dictados, cuándo fueron hechos, quién es la letra, cosas que son muy fáciles de saber si uno realmente quiere avanzar para conocer la verdad y a los autores intelectuales de esta causa y de los jueces en general, digamos, que se vivió, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió porque, por supuesto, que no veía nada raro, ¿no? Roberto Tomás F. García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, un gusto hablar con vos. La verdad que un placer siempre poder conocer más de esto, luego de tantas cosas que se dicen y que, bueno, en general no son ciertas. Pero quería conocer un poco, vos que estás en la causa y demás, ¿qué teoría tenés sobre la aparición de estos cuadernos? Digo, existían los cuadernos pero no decían nada y ellos los cambiaron o ni siquiera existían. ¿Eso vos tenés idea bien cómo es? No, a ver, yo por supuesto que tengo algunas teorías de cómo fue esto armado. Si no te fijás, y en paso también a lo que surgió, en los primeros cuadernos que no habla de nada extraño y simplemente indica cuáles eran mis supuestos movimientos, es en la misma etapa donde los choferes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Planificación ponían su propio auto para el trabajo. Entonces, el sueldo de ellos se componía de un fijo más el kilometraje que tenían. Y ese kilometraje, por supuesto, tenía que ver con todo aquello que correspondía para la amortización del auto. No era lo mismo hay chofer que hacía, no sé, 5 kilómetros por día que otro que podía ser 30, 40, 50. Entonces, nosotros teníamos que firmarles una vez por semana y a fin de mes los kilómetros que habían recorrido con nosotros. Entonces, para poder firmar eso, yo lo que le pedía, obviamente, y me presentaba, era el detalle aproximado de los kilómetros de acuerdo a los actos, los recorridos, las reuniones y demás. Y si vos te fijás después, con la segunda pericia, con la segunda pericia, con las pericias de la segunda parte de los cuadernos donde empieza a hablar de montos y de bolsos y demás que fueron hechos de corrido, eso tiene que ver con lo siguiente también, y no es casual, que a partir del 2008, si no me ofrecen la memoria, los choferes que ponían su auto, muchos, dejaron de ponerlo, porque hubo una licitación del Ministerio de Economía donde compró autos. ¿Te acordás que hubo una causa también contramado por la compra de auto a Guido Guidi, algo así, una agencia de autos? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos dejaban de poner su auto y cobraban un riesgo porque ya el auto pertenecía al Ministerio de Economía. Entonces, ya no tenía ni sentido ni nada escribir o anotar los kilómetros. Por eso, toda esa parte, digamos, también fue otra parte inventada y que le habrán dictado de pase algún escrito que alguien tenía de los autores intelectuales para poder llenar esos cuadernos que, a mi entender, fueron escritos, calculo que a principio del 2017. Claro. Esos son los cuadernos nuevos, digamos, ¿no? Que son los que tienen los datos de monto, de movimiento, personaje que aparece, ¿no? Todo eso para mí fue escrito, fue dictado, como marca la pericia, en base a información de determinados servicios de inteligencia, en el 2017. Ahora, resta saber también en qué contexto se lo hicieron escribir. Independientemente de que no cambie mi pensamiento hacia lo que él hizo, o sea, lo que Santiago hizo, por supuesto que no habrá sido un contexto amable en el cual va a hablar obligado o extorsionado a escribir lo que ellos querían escribir, ¿no? Sí, seguramente. Tan evidente es que después no se quedaron contentos y, bueno, y esos cuadernos que supuestamente él dijo que había quemado a la vista de un amigo de él, que nunca lo citaron, por supuesto, para corroborar que esa declaración de él, tan evidente fue que lo tuvieron un año y pico más, un año y medio más, esos supuestos originales, para hacerle otras modificaciones o lo que fuese, y en días anteriores de la elección presidencial, de repente Cabot los resucitó y los llevó a estos medios. Sí, da la impresión de que a través de cuadernos que solamente decían recorridos, a alguien se le ocurrió decir, mira, si hacemos que estos recorridos tengan una ruta de corrupción, ¿no? Y entonces a partir de eso se le deben haber presionado, ¿no? Algo así. Exacto, ponele monto, ponele que era plata, que eran coimas, que era plata en España, o sea, montaron todo el show, hicieron montar todo el show y poner, hacer poner cosas que serían todas mentiras, y que por supuesto, algunos dicen, sí, pero los empresarios los reconocieron, los empresarios que reconocieron fueron aquellos de las famosas ortizas de Stomeli, no se animaban a pasar media hora en un calabozo, es tan simple como eso. Ah, sí, sí, por eso. Incluso los empresarios, muchos al principio, le dijeron que no, y bueno, después de estar un día o dos días preso, le salieron y con tal de estar en libertad, le dijeron cualquier cosa, ¿no? Claro, y además me hace acordar... La mayoría se está refiriendo de eso. Claro. Me hace acordar que después, Causa Cuadernos, hasta lo exportaron esa idea, y en Ecuador se utilizó un escrito, ¿no? Exacto, exacto, esa idea fue exportada, porque, a ver, por eso te decía de los actores intelectuales, ¿no? Cosa que, ojalá me equivoque, pero nunca va a ocurrir de decir, a ver, ¿quién supuestamente tuvo esto desde que supuestamente se quemaron, en el que aparecieron, quién estuvieron? Y bueno, tuvieron Estornelli, tuvo Cabot, puedo citarlo al mismo D'Alesso, que en su declaración en Dolores dijo que había participado y que se reunía también con Estornelli y con Cabot, no solo por esto, sino también con el famoso perito Cohen para escribir la primer pericia, digamos, de la causa GNL, que fue la que enganchó a esto. Y que después, por suerte, terminamos demostrando no solamente que fue falsa, sino que actualmente se está investigando con lentitud, pero se está investigando que no solamente fue un perito que se equivocó, sino que además cumplió un rol en una célula de inteligencia, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.